La guardería sería una respuesta que veníamos viendo ya desde hace rato, saldría de alguna parte más de continuación del trabajo que estamos haciendo, porque veníamos también en la calle, como digamos, muchas mamás, por ejemplo, y que puedan también el equipo interés unida trabajando con ellos, y ahora tienen un espacio donde puedan venir a dejar sus hijos para poder trabajar, y así van a mantenerse solamente con el asistente, con el asistente, siempre le ha letrado a través de la sala de universidad o otro cálculo, para que el único tema de ellos no se puedan identificarse como persona también. También quisiera aprovechar el canal para que formar la gente de la sala de la gente por ahí, o sea, ¿en dónde tienen que irse para tener una, cuando fuera, cuando hay un chico, donde nadie tiene que ir, ¿no? Bueno, ahora, por la mañana o en la tarde de Andera, en la guardería de Andera, en la guardería de Andera, y por la tarde vamos a poner enlace de la fundación de la academia de Andera, porque tiene que irse cotizando en un sitio de cuanto al trata, cuanto al lenguaje. Estamos siguiendo de 45 días a 3 años, para los cuatro años, una nota, otra de moda articular, con alguna aspecto de la parroquial, para que pueda conseguir ya formar la salida de patria.